Bueno, el pensamiento de hoy día es, este, nunca sabréis quiénes son vuestros amigos hasta que caigas en la desgracia. ¿Saben quién lo dijo? Napoleón Bonaparte, pues hijitos. Y quiero explicarles y darles la reflexión mía. Este líder del siglo XVIII, que buscó unir a Europa en una sola monarquía, tras sólo todos los honores de los que fue objeto, finalmente terminó abandonado. Lo que nos demuestra que el poder atrae amigos momentáneos, que cuando nos ven caer, nos abandonan. Yo por eso les digo, nietecito, desde ya, ustedes fíjense, ojito, ojito, con quiénes te están andando. De repente te puede decir, te puede sonreír mucho, pero de repente no te demuestra su amistad verdadera. Entonces, nosotros, como buenos cristianos, debemos ser sinceros y buscar sinceridad de parte de las personas, especialmente de los amigos. Tampoco, bueno, hay un dicho bíblico que dice, maldito hay hombre que confía en otro hombre. Puede ser, pero también existen buenos amigos, amigos que pueden dar la vida por ti. Si tú también te preocupas por hacer algo bueno por ellos y demostrarles que tú eres una verdadera amistad. Entonces, con esta reflexión, nietecitos, yo los dejo, pues, hijitos, les pido que por favor me escriban. Siempre no se olviden de su abuelita Teclita. Contáctate con el correo de la abuelita Teclita, arroba hotmail punto com. Entonces, yo los dejo hasta la próxima. Que pasen una feliz semana.